La tarjeta era básica, yo no estoy creando, no estoy creando. No hay que estar aquí. La tarjeta era básica, yo no estoy creando, no estoy creando. ¿Qué? Ahí, ¿só? ¿Va aquí? Se vincuente ¿Va? ¿Va, sí, amo? ¿Va, Rela, sé, Antonio? ¿Listos? ¿Ese? ¿Algo? 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 ¿Una cerraita de la menor? De la menor era con chico de eso Antonio, me di que yo te la cogan, ¿vai? Vai, entren a chayle Vat, vi Apotonio, llegue ahí, llegue Antonio Vai, Antonio Antonio, este ritmo me tu batían, me lleves ¿Zer da, au? Lasterketa irabazteko, lagunduko izu Lasterketa guztiak irabaziko etuzu Ez duzu konfientzarik nigan Bai, bai, mutil, baina segur izateko Antonio, badakizu nik asko maite zaitu dala, ez da? Bai, nikere, bai Eta nik uste dut, elkarrekin beti gongu arela Na špilu aje ¡Gracias!